Buenos días, ¿cómo os ha ido? Espero que todo bien, todo en orden, todo correcto, todo positivo. Vamos pues a nuestra parte de la unita virtual. La asistencia a la química orgánica, pigmentos de colorantes naturales, hoy día jueves, que es ya la última clase de este año, 2121 colorantes sintéticos. Esto siempre es un problema, no sabemos si es que se guarda o no. Ah, sí. Me están poniendo presentes. ¿Cuántos tengo aquí en la sala del Teams? En el Teams tengo 10 personas. Y enregistrado en la asistencia 5 personas. Verán después la asistencia, ¿no? Ustedes se les advirtió. Ya, a ver, primero. Ya está colocado en el aula virtual aquí en la unidad 1. Ya está colocado para que puedan subir el link del video que cargaron en Twitter, ¿de acuerdo? Como esto lo tenían listo desde el día 20 de diciembre, que fue este lunes, ya cargaron el tuit del día 20, ¿no es cierto? Y sacaron ya las interacciones totales del tuit. Aquí les estoy pidiendo, y esto es uno por grupo nada más, ¿no? Que es lo mismo que habíamos quedado con ustedes, que solo una persona del grupo publicaba el tuit, ¿no? Entonces, le pido que suban en este espacio el link del tuit y un documento PDF en el que se vean las interacciones. El link del tuit y ese documento PDF en el que se vean las interacciones. Voy a hacerlo una vez más aquí con ustedes. Por si acaso alguien no tenga claro cómo sacar las interacciones que se ven en el tuit, ¿no? Vamos a ver. Mira. En el perfil de la persona que publicó el tuit, ¿sí? Lo voy a hacer yo con este tuit que publiqué yo el día de ayer. Solo a mi persona, por ser el dueño del tuit, fíjate, me da, además de la opción de los comentarios, el retuit, los me gustas, esta cajita con la flecha hacia arriba que es para enviar, me da estas tres barritas, ¿de acuerdo? Solo al dueño del tuit le sale esto. Le das un clic en las tres barritas, sí, y mira. Te sale esta imagen, ¿no? En el cual tienes el número de me gustas, el número de retuits, el número de comentarios, las impresiones que tuvo el tuit, si es que hubo o no nuevos seguidores, y las visitas en el perfil, ¿de acuerdo? Y ya está. Entonces le haces una captura de pantalla a esto de aquí, transformas esa captura de pantalla en PDF, y eso es lo que subes al aula virtual. Así de sencillo. No hay que hacer más, ¿de acuerdo? Pero esto solo lo puede hacer el dueño del tuit. Es por eso que aquí te estoy colocando, ¿no es cierto? Por favor, suba en este espacio el link del tuit. Eso también solo el dueño puede hacerlo, fíjate. Aquí en la cajita, aquí en la cajita, le das un clic a la cajita, y te da la opción copiar enlace del tuit. ¿Sí? Le pones copiado. Que te copien, ¿no es cierto? Y lo pones aquí. Y un documento PDF en el que se vean las interacciones del mismo. Vuelvo a repetir. Solo el dueño del tuit le va a salir estos analytics aquí, ¿no? Y es esta imagen que se despliega. Mira, súper sencilla, súper facilita. Le haces una captura de pantalla. Es importante que se vea la fecha, ¿no? Eso sí sale por defecto. La fecha en la que subió, que debe ser 20. 20 de diciembre, ¿no? Y ya los tenemos. ¿Vale? Y creo que con eso lo tenemos, ¿no? Creo que con eso lo tenemos para aquí. Para que Carla camina. Buenos días, Inge. Lo que pasa es que a mí me sale que está retrasada la tarea. Porque dice que era hasta las 9. Entonces, no sé. ¿Que sea hasta las 9? Ajá. Me sale que está atrasado con 7 minutos. Fecha de entrega, 9. Pero te deja subir, mira. Entregado. A ver. A ver, a ver, a ver. Lo importante es que puedan subir, pero... Bueno, vamos a ver. Entonces, que no salas 9, que salas 10. Listo. Bien. No, eso está bonito. Carga aquí el link del Twitter. Y mira, pero no me sale nada de que has enviado nada. Mira, mira. A ver todos los envíos. No sé de dónde sales que... No, o sea, es que ya quería mandarlo, Inge, pero vi que la actividad salía atrasada. Entonces, eso ya... Ahorita ya lo voy a mandar. Y por eso lo enviaste. No, la verdad era que a mí no me apareció una plataforma en la de actividades, sino que tengo que entrar a la unidad 1 y ahí está la actividad. Pero de ahí, en la de actividades que suelen salir en general, ahí no me apareció, Inge. Las de actividades que suelen salir en general, ¿dónde es general? O sea, me refiero al calendario. Por lo general, nosotros estamos en el inicio de todos los cursos, no sabes salir las tareas y hasta qué hora podemos entregar de todas las materias. ¿Y este no te salió? No, no aparece. Y si es que uno se entra a la unidad 1, sí, ahí está y uno puede acceder. Pero de ahí, en otras situaciones, no estaba. Ahí sí no sé. Ahí sí me haces una pregunta que no sabría qué responderte, Carla. Bueno, lo importante es que puedas enviar tanto el link como el archivo y el PDF. Ya con eso estaría listo. ¿Alguien más que tenga alguna duda o pregunta? Me parece que esto es lo que teníamos pendiente, ¿no? Me parece que... Ah, mira, ya está enviado. A ver todos los envíos. Vamos a ver. Ah, sí, vamos a ver. Entonces, aquí está el... El link de Tweet. Ajá. Tiene tu ropa. Calculate nuestro. Aquí te cuento cómo hacerlo. Oh, mira qué bien. Porque me gusta del caso. Remolacha, alcohol etílico, un recipiente de vidrio, recipiente plano, vinagre y fibras textiles. Empezaremos quitando la cáscara y picando en pequeños trozos a la remolacha. Y seguido de esto, será colocado en el recipiente de vidrio. Luego será añadido el alcohol etílico hasta que cubra la remolacha y posterior, dos cucharadas de vinagre. Es necesaria la mezcla de estas dos sustancias y posterior a ello, tres días de macerazo. Terminado este periodo, se separan las partículas sólidas y el colorante es transferido al recipiente plano, donde empieza el proceso de evaporación. Al paso de tres días, el colorante es llevado al laboratorio, donde se lo somete a altas temperaturas hasta llegar a su ebullición, donde se agregan diferentes fibras textiles, obteniendo diferentes resultados. Gracias por su atención. Bajo la dirección del señor Araujo. Qué maravilla. Muy bien, gracias por eso. Y aquí voy a sentar el... Hola, en esta ocasión. Siento. 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 ¡Suscríbete! 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 el botón envío, ¿no? ¿Quién subió como guardador? Aquí, fíjate, el grupo 6 subirán, aplastarán el botón envío, ¿no? Bien. Creo que con esto estamos, ¿no? No sé si había algo más pendiente que me preguntaban ustedes, subir esto del link y el pdf de las interacciones. Creo que con eso estamos listos. Sí. Con eso estamos listos. Bien, a ver, busquemos nuestra clase para continuar con lo que estábamos hablando en estos días. Oh, que no puedo encontrar el localhost. Ya, bueno, bueno. Conectémonos al localhost. No me deben estar escuchando bien porque aquí hay mucho eco. Así que vamos con los audífonos. Ahí me escuchan mejor. Sí, sí se lo escucha. Yo sé, pero mejor que antes o igual. Sí. Un poco mejor, Shinji. 17 personas con internet. Vale. A ver, entonces tenemos tenemos colorantes. Exactamente. Ayer hablamos de colorantes naturales. Ayer hablamos de colorantes naturales. Ah, unas lecciones. Sí, sí, sí. Unas lecciones. Pero los colorantes naturales no me había nada mal. A ver cuánto me pararon bola ayer. Lecciones personales. Lecciones personales. Ah, bien. A ver, aleatoriamente o hay algún voluntario. Aleatorio en total, ¿no? A ver, aquí veamos. Caterin, Alexandra Aguayo, ¿estás presente en la sala? Sí. Sí. A ver, Caterin, cuéntame, ¿qué es un colorante natural? A ver, un colorante natural, ¿podemos considerarlo el que podemos utilizar por el medio? O sea, o también podemos prepararlos como las antocianinas. ¿Tú podrías preparar una antocianina? No podría preparar una antocianina, pero podría utilizar, por ejemplo, frutos, flores u hojas para, con algún otro, con algún reactivo que me permita ver un, preparar un colorante. A ver, tomo las palabras que me dices, ¿qué reactivo te permitiría preparar un colorante a partir de una hoja o de una flor, de un fruto? Ya, a partir de una hoja podríamos utilizar, como hicimos el experimento, etanol. Pero, ¿existe ahí reacción química entre el colorante y el etanol? No, como tal, pero sí existiría algún tipo de, ¿cómo le puedo? O sea, podríamos utilizar esa sustancia, pero no existiría algún tipo de reacción. Ok, bien, correcto. Entonces, ¿no le deberías llamar reactivo? Porque, como no hay reacción química, entonces no hay reacción. ¿Qué sería el etanol? ¿Tú con qué trabajaste en la extracción de los colorantes naturales? Yo con el etanol, Inge. Sí, sí, correcto. Todos trabajaron con etanol, pero ¿qué extrajiste? ¿Qué colorante extrajiste? Un, a ver, un colorante natural. Sí, pero ¿de dónde partiste? Ah, de la mora. De la mora, excelente. ¿Cómo se llama el colorante natural de la mora? Antocianina. Antocianina, es correcto. ¿Qué le podrías contar de las antocianinas? ¿Qué te acuerdas de las antocianinas? Que las antocianinas no pueden cambiar su pH mediante el medio en el que estén. La antocianina como tal no cambia de pH, ¿no? ¿Qué es lo que cambia de pH? A ver, es que, o sea, había unas características del pH del medio, entonces yo le entendía así. Ok, hiciste bien. Ahora sí, compusiste tu respuesta. ¿El pH del medio se modifica? Bien. ¿Y qué pasa cuando el pH del medio se modifica? ¿Qué le pasa a la antocianina? Puede cambiar su coloración o, como en el experimento, pudimos hacer primero la maceración y luego la evaporación, dejándonos como un producto final, un sólido. Aquí viene una pregunta súper especial. Y ya con esto voy terminando contigo, Caterina Alexandra. Ok. Realmente la antocianina tiene color o no tiene color la antocianina. ¿Qué es lo que tiene o por qué es lo que la podemos ver azul o la podemos ver morada o la podemos ver roja? Además del cambio de pH, es lo que ya lo dijiste. Y esa era mi pregunta. ¿Qué le sucede a la antocianina para que cambie de color? ¿Realmente cambia de color? ¿Qué es lo que hace cuando cambia el pH? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué se modifica? O sea, ¿qué pasa en la antocianina para que nos dé esa sensación de distintos colores? Pues yo diría que con la ayuda de la sustancia que utilicemos, nos permite ver el tipo de coloración que va soltando la fruta o las hojas o las flores. Pero yo diría que se pigmenta más. No, 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 no. No es una buena respuesta, ¿no es cierto? Lo correcto sería haber dicho, pensaría yo, encontrar muchas de las posibilidades de respuesta es que hay cambios en los grupos ausócromos de la antocianina, ¿verdad? Los OHs que existen ahí por la protonación o desprotonación, dependiendo del cambio de pH. Y que eso causa de que tengamos distintas emisiones de longitudes de onda. Y es por eso que tenemos distintos colores, ¿no? Ya, más o menos, no más, Catherine Alexandra. ¿De acuerdo? ¿Puedo ponerte? Sí, por ahí. De lo que me has dado respuesta. Listo. Te agradezco mucho. Bien, voy con otra persona. A ver, veámoslo aquí del PIMS. Un caballero. Marco, no, Marco Chávez de Tres Lecciones, me parece. A ver. Marco Chávez. ¿Qué apellido eres tú, chica, Isa? Ah, sí. ¿Quieres recuperar, Marco Chávez? ¿Estás ahí? No, démosle la posibilidad a otro peso. Déjame ver. Richard Vladimir Guanduña. ¿Dónde está Richard Vladimir? ¿Estás presente? ¿Aló? Richard Vladimir. ¿Estás presente? ¿Estás por ahí? No me digas que justo en este instante se puso mal a la conexión de internet. ¿Me escuchas? Yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Entonces, cuéntame, Richard Vladimir, ¿qué colorante fue el que extrajiste tú? Eh, nosotros decimos del colorante de la remolacha. Bien. ¿Cómo se llama el colorante de la remolacha? La conocida como la betanina. Vale. ¿Qué tiene de especial esa molécula? ¿Qué colorante fue el colorante de la remolacha? ¿Qué colorante fue el colorante? No, no, no. No te acuerdas muy bien ¿Qué color te emitía esa Esa molécula? Morada Después de haber extraído con él En el etanol pone morada Morada tirando al rojo ¿No? ¿No te acuerdas nada especial de la betanina? De la betaina Me quedé colgado ¿No? ¿Me escuchan? Sí, sí, se lo escucho Sí Pero en instantes se me colgó Esta conexión de internet Acá de la facultad Algo me decías, repíteme por favor Algo me decías Bueno A ver Algo O sea, algunas características De la colaboración del remoraje ¿Qué tiene de interesante esa molécula? Que la vimos en la última clase La aplicación en el teñido Tiene que reducir la molécula de Indiga No, no, recuerdo Aquí hay poco Poco que ver con el indigo Ya Muy bien Listo, gracias Creo que ya con esto estamos Por el día de hoy Suficiente Vale, muy bien Ok Si no hay nadie Que quiera recuperar la lección Pues Ahora avanzando Betacianina Aquí está La betanina Lojo de la remolacha Industria alimenticia Esto es lo que tenía de especial Lleno de baches Por todos los lados Vale En fin Betanina El indigo ya hablamos Bla, 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 bla Malizarina Si, si Y llegamos acá Colorantes sintéticos Bien Oh, pero esto está al revés Esto está al revés ¿Qué? Hoy se lo ven mejor ustedes Ya Ok Lumita Azul Bien Entonces A ver Hasta inicios Hasta la mitad del siglo XIX Inicios del siglo XX Chicos Era toda una ciencia Y un misterio El tema de los colorantes ¿Por qué? Porque estaba adaptado Exclusivamente Hacia los productos naturales Es decir Tenías que acabar Con las plantitas Cultivadas para esto O Y con métodos de extracción Diferentes ¿Verdad? Y pues para poder tener Un colorante Para las prendas O los productos cosméticos Es por eso que La ropa Especialmente No tenía tantos colores Como lo que nosotros Estamos acostumbrados Ahora En el siglo XXI ¿Sí? Que encuentras Todos los colores Gamas y formas De color Pero si tú ves Que predominaban Colores Ocres Colores Grises Eso es lo que Colores En el todo En rojo Muy Pero casi nada De colores azules No Si tú ves Películas De esos años Finales del XIX Y esos del XX Colorizadas Pues definitivamente No tienes La gama de colores Que tienes ¿De acuerdo? ¿Por qué? Es porque estás atado A la parte natural ¿De acuerdo? No, entonces En la parte natural Es un problema Porque no en todas Las latitudes Se dan las mismas Plantitas Que se dan en otras Depende Desde el clima Si es que viene Una lluvia monzónica Y te destruye El cultivo Imagínate Se te dio La parte natural Es preferible Utilizar Los esfuerzos Para cultivar El campo Para la alimentación Que para los colorantes Bueno Es un sinfín De cosas ¿No? Entonces Inicios del siglo XX Empieza Pues la La industria química Empieza la revolución industrial Empieza el petróleo ¿Verdad? A aparecer en nuestro mundo Y no solo petróleo Como eso Sino La industrialización Del petróleo ¿Sí? Extraer petróleo De la tierra Ya es un camino ¿Sí? Industrializar Ese petróleo Tiene dos grandes vías La primera industrialización Que se da Es para obtener combustibles ¿Sí? Coger el petróleo Y destilar Destilar El petróleo Y Obtienes gasolina Diesel Queroceno Gas natural ¿De acuerdo? Que es lo que hacemos Aquí nosotros En nuestras refinerías ¿Sí? Sacamos el petróleo De la tierra Que ya es una ciencia Sacar el petróleo Y luego de eso La primera etapa De la industrialización Es la refinación primaria ¿No? Que es los combustibles Que tú Y asfalto Y esas cosas Que tú conoces ¿No? Pero digamos Que una segunda fase De industrialización Del petróleo Es tomar estos Compuestos químicos Que básicamente Son muchas caderas De carbono Muchas, muchas ¿No? Alcarnos Alquenos aromáticos Especialmente Y pues A partir de ellos Por vía química ¿Sí? Obtener productos De otro valor De otro valor A agregar Y dentro de eso No podían estar Exentos los que lo hagamos ¿De acuerdo? Entonces toda la base De los colorantes Sintéticos Tráymosle así Porque vienen De petróleo O sus derivados A través De reacciones químicas ¿Sí? Eh pues Te vas a encontrar Amigos Vencenos Naftalenos Y Atracenos Que esto ya Lo habíamos mencionado En la clase anterior Cuando hablábamos De los De las hidroquinonas ¿Te acordarás ¿De acuerdo? Entonces Todo colorante sintético No sé Bueno Y también Los naturales Tienen esta base De benzeno Anastaleno Y Atraceno ¿Vale? Pero esto ya Claramente Para inicios Del siglo XX Proviene de petróleo ¿De acuerdo? Entonces Además de la alizarina Que les había mencionado Yo el día de ayer ¿No? Ayer o antes Ayer No me acuerdo Cuando fue Lo que tuvimos clase ¿Sí? Les había dicho ¿No es cierto? Esta alizarina Que si tú le ves La base Es Estos anillos Aromáticos De aquí Con las quinonas ¿Verdad? A Antraceno ¿No? A base De Antraceno Fue el primero En haber sido Duplicado En forma sintética Lo que sale De las raíces De la planta El primero En ser duplicado En forma sintética Fue pues Esta alizarina ¿No? Entonces Y además De esta alizarina Pues La que mayor Tuvo Expansión A inicios Del siglo XX Es la conocida Como Anilina ¿De acuerdo? Y ahí la tienes El anillo Benzenico Con una amina Amina primaria Amina ¿De acuerdo? Y pues Lastimosamente Después de mucho tiempo Imagínemos Los que 30 40 años Si no es más ¿No es cierto? Pues Se descubrió De que esta amina Tiene efectos Nocivos Sobre La salud De las personas ¿De acuerdo? ¿Por qué es tan linda Esta anilina? Porque fíjate Porque La obtienes Rápidamente De lo que es Petróleo Y la puedes Obtener En grandísimas Cantidades Y es ahí Que los precios De los colorantes Los rojos Los amarillos Los negros ¿Verdad? Se empezaron A desplomar Porque con esta anilina Fíjate Es clarísimo Aquí el grupo Cromóforo Que son los Dormes De minacis De la anilina Y el ausocromo Que es La amina ¿No? Se empiezan A desplomar Se empiezan A desplomar Y es ahora Lo que nosotros Tenemos De ese efecto En la actualidad En el siglo XXI ¿Eh? Es decir Obtener colorante Natural Caro Súper 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 Caro Salvo Que por ahí Te encuentres Un colorante De alguna Planta Misteriosa De alguna Montaña Mágica De algún País Olvidado Pero igual No se va a poder Competir nunca Jamás con todo Lo que es la parte La parte Esta De los De los colorantes Sintéticos ¿De acuerdo? Entonces Todos estos Documentos Es súper Interesante Porque A partir De la De la Obtención De la anilina De la fabricación De la anilina Pues Marca Un antes Y un después De la industria Del color Para todo El mundo ¿De acuerdo? Por eso Le hacemos Como mucha Mucho Énfasis A esta parte ¿De verdad? Ay profe Cómo así Es tan útil La anilina Sí Porque Es como Un hito En la historia De la química Antes de la anilina Y después De la anilina Sí Entonces Compartieron En el aula Virtual Sí La patente Fíjate De 1964 De cómo Se produce Anilina La patente Americana Está compartida En el aula Virtual Sí Varios Documentos En los cuales Lo siento Denuncian La Y el último Incluso este ¿No? De De Mujama El Neuro Insized Into Aniline Toxic Explosure Trigger Develop Estos De Por En el Ya O sea Ese va Más a detalle O sea ¿Dónde está la Toxicidad De la anilina ¿No? Que esto es del 2020 Esto es bastante Bastante actual ¿De acuerdo? Entonces Yo digo A ver ¿Por qué? Si es que esto es un hito En la química A los estudiantes De ingeniería Química Que yo entiendo Que te gusta La química ¿No? Siete Por eso Estás aquí Además de que te gusta A la ingeniería Obviamente Te va a llamar Mucho la atención Todos estos efectos Todos estos documentos Ya te digo Son documentos De lectura No es obligatorio Evidentemente Pero podrías hacerlo En las horas De trabajo autónomo Que tienes Si es que te llama La atención esto ¿No? Este proceso De 1964 Y fíjate Cómo van pasando Los años De 1972 1986 De los efectos Nocivos Que tiene la anilina Sí ¿Cómo se obtiene La anilina? Pues partos De nitrovenceno ¿No? Partos de nitrovenceno La hidrogenas Con un catalizador Y obtienes Anilina ¿De acuerdo? Esa es la hidrogenación Catalítica Y pues La que se hizo Súper famosa Es lo conocido Como la Beckham Reduction O sea La reducción Del señor Beckham En el cual Partes de nitrovenceno ¿Verdad? Y pues sobre Lunaduras de hierro Y ácido clorhídrico Como patálisis ¿No es cierto? Obtienes la anilina Esta reacción Es famosísima Porque la utilizó La industria Basch ¿Has escuchado Este nombre En la parte química? Basch Es una industria Alemana Aquí están Las 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 siglas En En alemán Badisch Agilin En soda Fabrik ¿Has escuchado De Basch? Se dice algo A ti estudiante De ingeniería química Del siglo XXI La palabra Basch Alemana Nada Seguro Uy A ver Le tengo cada vez Menos personas En clase Ya tengo 15 Llegaron hasta el 17 Tomé lecciones Y ya se salieron Oh Qué pena Qué pena Bueno Basch Basch Es un monstruo De industria En la actualidad Podemos ponerlo aquí Basch Alemania Tienen de todo ¿No? Aquí tienes Basch .com Es un monstruo De fábrica Y empezó fabricando Anilina E hidróxido De sodio ¿De acuerdo? Si tú quieres Impuestos de trabajo Basch Es increíble O sea Tienes que saber Muy bien la química ¿No? Para poder estar Aquí en Basch ¿De acuerdo? ¿Por qué Unés a Basch? Somos la compañía Química líder En el mundo Contamos Que los Mejores equipos Que desarrollan Soluciones inteligentes Para los clientes En un futuro sostenible Basch En el Ecuador O sea Esto es tremendo Basch Es una empresa Si te gusta la química Y pues La parte De la De la ingeniería química Pues mira Aquí Este es un Muy buen punto ¿No? Evidentemente Tienes que ser Súper Recontrabueno Para ser parte De la Basch Y empezó Vendiendo Anilina Fíjate Anilina De la fábrica Basch ¿De acuerdo? Y hidróxido De sodio Bueno Aquí están las De la acciones Para obtener Para obtener Anilina ¿Sí? ¿No es cierto? Sí Es útil Anilina Tú dirás A ver Profe Pero ¿Esto En qué nomás Se utiliza Y por qué Toda una empresa Se lanzó A hacer esto De la anilina ¿De acuerdo? A partir De la De la anilina Tú puedes Obtener Los famosos Uretanos ¿Te dice algo La palabra Uretano? ¿Qué pasa que Si le pongo Una palabra adicional Sí te dice algo Poliuretano Te dice algo ¿No? Podríamos relacionar Con los plásticos Sí Claro Por supuesto Si obtienes Uretanos Obtienes Poliuretano Plásticos ¿Te dice algo Las llantas De caucho? Caucho Ya Muy pocas De las llantas Que tú utilizas Ahora En el siglo XXI Para tu auto Es de caucho natural Muy poquitas Serán ya Para autos clásicos O sea Para quien pueda Pagar esas llantas ¿No? En la actualidad Pues ya Se utiliza Caucho sintético De acuerdo En el siglo XXI De acuerdo Y para obtener El caucho sintético Uno de los puntos De partida La anilina Dos Herbicidas Fíjate Vamos a estudiar Los brotanos Vamos a estudiar El caucho Vamos a estudiar Herbicidas Seguro que El herbicida Más No sé Común Que capaz Que han escuchado Tú Es el famoso Glyphosato ¿Sí? Que suena la palabra Glyphosato Capaz que sí O el gramoxone Puede ser No sé Si es que tienes Familiares En el campo ¿No? Y muchos De ellos Se obtienen A partir de anilina ¿No? Colorantes Vamos Por ahí empezamos ¿No? ¿Cómo llegamos a hablar De anilinas? Porque se obtienen Colorantes ¿No? En la industria Farmacéutica Seguro que has Escuchado De paracetamol Seguro que has Escuchado De ibuprofeno ¿No? Mira las moléculas De esto ¿No? Mira, mira, mira Salgamos Pongamos molécula De paracetamol ¿Dónde está mi navegador? Paracetamol Aquí estamos Ahora la Wikipedia Que es la que nos salga siempre Y mira Si les ves aquí La base de la anilina El anillo aromático Con la amina aquí Paracetamol Base de la anilina ¿Sí? Busquemos ibuprofeno Este tiene menos Pero ya vas a ver Ibuprofeno Que siempre nos salva ¿No? La Wikipedia A fin Mira Si les ves aquí La anillo aromático Y aquí tiene Este cambio Lo cierto es quitarle El Es más paracetamol Que ibuprofeno La anilina ¿No? Entonces vamos Por eso lo que te decía ¿No? Hablar de anilina Es hablar De una molécula Que es un antes Y un después De la industria química En el mundo ¿Vale? Y lo que En la actualidad Tenemos polímeros conductores Si no tuviéramos Esos polímeros conductores Mucho de las De las Componentes De nuestros teléfonos celulares Pues no serían posibles Chicos Ni de los LED Ni de todo eso Que tenemos acá ¿De acuerdo? Entonces Yo te digo Para el Para el Para el amante De la química La anilina Es maravillosa Maravillosa Porque no solo Obtienes colorantes Si no tienes Todo esto ¿No? Y esto es Petroquímica Esta es la parte De la química Que nosotros Aquí en el país No hacemos ¿Vale? No hay No hay industria Petroquímica Nosotros nos quedamos De la parte inicial Del petróleo Que es la Refinación De esto Nosotros Que estudiamos Aquí en la química Orgánica 2 De la ingeniería De química Estudiamos Los duretanos Estudiamos El caucho Estudiamos Los herbicidas Estudiamos Los colorantes Y ligeramente Lo que es la parte Farmacéutica Pero solo mencionamos Y no estudiamos Nada de polímeros Conductores Por el momento ¿De acuerdo? Es decir Tú Después del curso De química Vas a tener Vas a tener Bases Para Por lo menos De estos 6 Círculos Vas a conocer 4 ¿De acuerdo? Y 2 Pues quedarían ahí Como para profundizar Más Es que te llaman La atención ¿De acuerdo? Entonces Ya vamos a ver Gracias a la anilina Puedes tener Full Full Pero full Colorantes sintéticos ¿No? Y es aquí Donde tienes Uff Es una cantidad De moléculas Que vas a perder La razón Y la cabeza ¿De acuerdo? Las primeras De ellas ¿No? Dentro de lo que son Colorantes sintéticos Colorantes ¿De acuerdo? Fucsina Estos Se les conoce Como Colorantes Del trifenil metano Fíjate Del trifenil metano ¿Dónde están? Porque son Aquí tienes un metano Y aquí tienes Tres feniles ¿No? Pero si le ves Que estos tienen El NH aquí Que son anilinas Que están interconectadas Y aquí tienes Fucsina Zafranina ¿No es cierto? Estos son Azocolorantes Sí Porque tienen Los nitrógenos Aquí metidos Dentro de los De los anillos ¿Verdad? Pero fíjate Y pues aquí Está la inulina También que podrías Tener O sea Hay una cantidad De colorantes sintéticos Que Realmente Pierdes la cabeza Chicos Aquí pierdes la cabeza Entonces Para poder clasificarles A estos colorantes Sintéticos Básicamente Es por la forma General De donde se los obtiene ¿No? Mira El índigo También es un sintético Que lo puedes tener ¿Verdad? Aquí tienen Water blue Fíjate Las diferencias Les pongo esto Aquí tienes El colorante amarillo ¿No es cierto? La inulina Amarilla ¿Vale? Que son azocolorantes Fíjate Que tienen Los nitrógenos Estos grupos Aquí En dobles Nacen Entre los nitrógenos ¿No? Esto es El famoso Amarillo 12 Que esto es Súper común En la industria En la parte Alimenticia ¿Sí? Y dices Ay voy a hacer Un pastelito Y quiero que el fondant Me salga amarillo ¿No es cierto? Pues Tomas el colorante Que te venden Ahí en la En la Dicen No, pues ¿Qué le vas a poner? Amarillo 12 Le estás mandando Esta molécula ¿No? Le estás mandando Esta molécula Que es la que te va a emitir ¿No? La famosa Anilina amarilla Y aquí tienes Pues otro azocolorante ¿No? Bueno, o sea En este mundo De los colorantes sintéticos Ya te digo Hay una cantidad De moléculas Que es para perder La cabeza ¿No? Y hay muchísimas De las patentes Muchísimas De las patentes Que salen No, o sea Si compara simplemente Las moléculas Compara estas moléculas Que te estoy poniendo aquí Del water blue ¿No? Bueno, el índigo Ya la conocías Que es como La más natural posible ¿No? Pero compárale Este amarillo De aquí ¿No es cierto? ¿Con qué otro Nos da el amarillo? Con un betacaroteno ¿No es cierto? O con la lizarina ¿Dónde está la lizarina? Mira Es que no tiene Punto de comparación Si lo ves Esto también Te da todos amarillos ¿Vale? O si lo quieres comparar Con Tintoxantina Puede ser O con santófila Mira Este es del natural En cambio El sintético Tiene una cantidad De anillos Bencénicos Que te mueres ¿No es cierto? Entonces En esta complejidad ¿No es cierto? Es por eso Que empiezan A asomar En el Ideario Popular Uy Lo que tiene Colorante Es malo No sé Si es que He escuchado eso Lo que pasa Es que en tu generación Ya se escucha menos Pero en la mía Yo recuerdo A mi madre Hablaba de los colorantes Y no le gustaban Nada con colorantes Pero que decía Esos son malos Son malos ¿No es cierto? Así Entonces A través de las moléculas Dices Wow Qué fuerte Esto es lo que me estoy comiendo ¿No? O con lo que pintan La chaqueta O la camiseta Que sea Bueno Al grano Cuando se habla De colorantes sintéticos Yo te digo Hay una cantidad Que te mueres Pero uff O sea 14.000 creo que Están descritos por ahí Con tal de que tengas Grupos cromóforos Y grupos Pausócromos Vas a tener Una distinta emisión De la ocultura Bueno En fin Entonces De todo ese mundo Gigante Que hay De los colorantes sintéticos Y se clasifican Estos más bien Por su estructura Entonces Así que vas a encontrar Azocolorantes O azoicos Son nombres Sinónimos Ambos Trifelilmetanos Colorantes Nitrados Quinoides E indigoides ¿De acuerdo? Es como A ver Es como tomar Todas las extensiones De tierra Y decir A ver Este guasupongo Para vos Este para usar Y en eso Tiene una inicia De cosas ¿No? Azocolorantos Trifelilmetanos Nitrados Quinoides Indigoides Cinco grandes grupos De colorantes sintéticos ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Que son los más importantes Ojo No son los únicos Azoicos O azocolorantes Trifelilmetanos Nitrados Quinoides Indigoides Son los más importantes Pero no son muy únicos Bien Entonces Veamos cada uno De estos grupos Azocolorantes ¿De acuerdo? Esto es más Es más del 50% De los colorantes Que tienes De manera industrial Un azocolorante Va a ser súper común Ya te digo Es más del 50% De lo que te encuentras Es en la industria ¿No? Aquí tienes tonos Que van desde el amarillo Naranjas Rojas Verdes Azules Y negros Un azocolorante ¿De acuerdo? Aquí tienes tonos De todo ¿Vale? Y tú dirás Pero ¿Cómo es que sacan Tantos tonos? Yo te digo Es cambio En los ausocromos O cambio En los cromóforos Un doble en la semana Un doble en la semana Y ya está listo ¿De acuerdo? El grupo cromóforo Principal De los azocolorantes Es el ¿De dónde se trata Mi clínica? Es este ¿No? El nitrógeno Con el doble enlace Entre el nitrógeno ¿Sí? Toda la molécula Que tenga Varios O algunos De esos grupos Como cromóforo No se puede Donde esto es un azocolorante Y chúca Los de los otros Nos pueden ser varios ¿De acuerdo? Aminas primarias Terciarias Alcohóles ácidos ¿De acuerdo? Y aquí tienes varios Varios ejemplos De azocolorantes ¿No? Entonces Para no confundirte Con el nombre Químico De esto de acá Pues cada uno De los fabricantes De estos colorantes Les ponen el nombre Que les da la gana ¿No? Por ejemplo Esta molécula Grande, grandota Que tú estás viendo aquí Se llama Didectilum Es un directo Número 15 ¿No? Del fabricante Y ya está ¿Es un azocolorante? Sí, claro Tiene detetido Esta vez Es el cromóforo principal De estos Y fíjate Cómo están los dos Acá tienes Un dispersed Violet Número 93 Azocolorante Totalmente Un azocolorante ¿No? ¿Por qué? Por este grupito De aquí ¿Vale? Y tienes los cromóforos Ahí Bueno Entonces si llegas A trabajar tú En la ¿Cómo es esto? En la En la industria textil ¿No es cierto? Pues rara vez Te van a dar Un nombre químico De tu colorante Si no te van a dar Directamente Este de acá ¿No? Un directo 15 Un dispersed Violet No sé cuánto Sí Tú le tendrás Que pedir Al 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 Vendedor O al fabricante La molécula Si es que quieres verla ¿No? Si no Te dirán Este es azocolorante Y tú dirás Ah Tiene este nitrógeno Con doble enlace Y eso es donde aprendí En la química orgánica De la universidad ¿No? Esto le hace azocolorante Todo el resto Esto es tu cuerpo Y tanto ¿Te acuerdas? Uno de los azocolorantes Más comunes Que Con el cual Trabajamos en el laboratorio También se lo puede obtener No vamos a hacer la práctica De esto ¿No es cierto? Es del famoso Rojo de metilo O el anaranjado de metilo ¿Es un azocolorante? Claro que es un azocolorante ¿No es cierto? Solo que se lo utiliza Como indicador de pH Cuando está en su forma ácida Más o menos Es en rojo Rojo de metilo ¿No es cierto? Pero Le voy haciendo básico Hasta el pH 4,4 Que no es mucho cambio ¿No es cierto? Sigue siendo ácido Y aquí tienes Del anaranjado de metilo ¿No? Mira Y esto ya lo explicamos Con la dantocianina ¿Verdad? Fíjate que la estructura Principal no cambia Lo único que hay Es estas interacciones Electrónicas En los ausócromos Pues que Te emiten Distintas monotitudes De onda No hay reacción química No voy a decir Que reacción No químicamente No, son interacciones No covalentes Que esto también He hecho una introducción Con ustedes Son interacciones No covalentes Que lo que hacen Es Cambiar la emisión O sea En el que se cambia La emisión De la longitud de onda Lo que cambia Es la absorción ¿No? ¿Sí? O sea Para que veamos Un color Estamos viendo Este fenómeno De absorción De la longitud de onda Y de emisión De la longitud de onda ¿Verdad? Entonces cambia el color ¿Y por qué Se emite Otra longitud de onda? Pues por estos Cambios electrónicos De interacciones No covalentes Que se ve en la molécula Por el cambio En el pH Y en el hígado Esto es importante ¿De acuerdo? Esto es un azocolorante Muy famoso El anaranjado O el rojo de metilo Que es un indicador ¿Sí? El siguiente grupo De colorantes sintéticos O de pigmentos sintéticos Preferible metano Creo que ya les Ya les Tienen una idea De la estructura De estos ¿No? Estos no son fijos A la luz Ni a lavar No son fijos A la luz Ni a lavar ¿Sí? Para pintar O sea No son fijos No se fijan ¿No es cierto? A la luz O sea No se fijan Con solo Con solo Tener contacto Con la tela ¿De acuerdo? Y pues Como no se fijan Solo por tener Por estar en contacto Con la tela Pues se les puede Estar bien anclados A la tela Se les puede Como esto Quitar con facilidad ¿Sí? Un trifenil metano Un colorante De trifenil metano Te ayuda muchísimo Para hacer Pintar Fibras Fibras acrílicas ¿No? Y aquí tienes Aquí tienes Un ejemplo De un trifenil metano En reacción Con una Fibra acrílica ¿No? Este es el polímero De fibra ¿No? El hilo De tu chompa O de tu camiseta Que es un acrílico ¿No? Lo reconoces Porque tiene Pues el grupo Perdonino Y la mina Junta ¿No? En otra cadena Carbonara Que aquí Para el ejemplo ¿No es cierto? Pues no se lo No se lo coloca ¿No? Y aquí tienes Un trifenil metano Está Hay unión química Entre estas dos De aquí ¿No? Y ya se une El colorante De la fibra Y pues El rato Que eso sucede Pues me parece Que la fibra Está llena De color ¿No? Trifenil metano Listo Aquí Un verde De malaquita Es un trifenil metano La fucsina Que ya le consideran Es un trifenil metano El violeta cristal Es un trifenil metano Y la famosa Fenoftaleína Que esta la conocen Ustedes ¿No? Esta la conocen Ustedes También es un trifenil metano Esta es la fórmula De la fenostaleína Esto fue lo que Obtuvieron ustedes La semana La semana pasada En la En el laboratorio ¿No? Es un trifenil metano ¿Vale? Y está explicado También porque es lo que Cambian de color Los Los trifenil metanos ¿O qué digo? Porque cambian de color Los indicadores Con el cambio de pH ¿Vale? Bien Otro de los grupos Son los famosos Nitrados Azocolorantes Trifenil metanos Y ahora los nitrados ¿De acuerdo? Provienen De los derivados Nitrados De benceno Y de maztaleno ¿Te acuerdas que Para obtener Una partida De nitrobenceno Ahí tienes Pues el derivado Nitrado Era el benceno ¿De acuerdo? Son colorantes Ácidos ¿A qué me refiero Con colorantes Ácidos? Algo Se puede llamar Ácido básico Pues cuando está Disulto en agua ¿No es cierto? Entonces Estos nitrados Pues que pueden formar Sales ónicas O sales amónicas ¿De acuerdo? Para teñir la seda O la lana ¿Sí? Pueden utilizar Un nitrado Directamente ¿No? ¿Qué es lo que hicieron Ustedes en el laboratorio? Pues eso Es un teñido Directo Es decir Coger La telita Se llevaron ¿Verdad? Y ponerle directamente Ahí en la En el agua hirviendo ¿Verdad? Y esperar De que se junte El colorante Con el coláctico ¿De acuerdo? Lo malo De lo que me trae Es que te dan Colores poco sólidos Profe ¿Qué es un color sólido? Un color sólido Es aquel color Que conforme va pasando El tiente La interacción Con la luz Mantiene siempre El mismo Tono Brillo Y matiz Ese es un color Sólido ¿De acuerdo? Un nitrado Va a pasar el tiempo Y va a perder Intensidad O brillo O matiz ¿De acuerdo? Ese es el tema De la nitrada Ese es un color Poco sólido ¿Vale? Aquí te pongo Unos cantos Ejemplos De colorantes Nitrados Del ácido pítrico El amarillo Naftolece El amarillo De nártidos Ahí los tienes ¿No? No debes Aprenderte Todos estos Todos estos Estructuras ¿No es cierto? Porque Puf Esto es tremendo Pero Un nitrado Es esto Tienes estos grupos Aquí ¿No? El grupo Nitro Colgado De tu De tu colorante ¿No? En todos estos Ejemplos Que te voy a poner Aquí Tiene un grupo Nitro Y como colorante Nitrado Ya te digo Pintas Inmediatamente Lo que es La malo Pintas ¿No? Mira Ahí lo tienes Lo que es Lo que es Es directamente Con los nitrados ¿Vale? Bien Luego vienen Los famosos Quinoides ¿Qué son los Cualantes Quinoides? ¿No es cierto? Estos parten De lo que son El antraceno La antraquinona Esto ya No sé si ya Te quedó Medio presente En la cabeza Cuando veíamos La usona Juglona Y hablamos Del tocte Que fue la clase Anterior De que es El antraceno ¿Verdad? Con esos grupos Carbonilos Que están ahí ¿No? La antracinona ¿Sí? Para que tú Puedas Teñir un material Con un quinoide Es cuando necesitas Un mordiente Que esto ya Lo habíamos hablado No todos los colorantes Necesitan ese mordiente ¿No? Los quinoides En especial Sí ¿De acuerdo? Estos quinoides Por su Naturaleza química De provenir Del antraceno ¿No es cierto? De los quinoides Son pocos solubles En agua Son pocos solubles En agua Entonces al ser Pocos solubles En agua Estos pasarían Más bien a ser Pigmentos Casi en cuenta Por eso son Colorantes dispersos Pigmento El que es insoluble En agua Colorante El que se solubiliza En el medio ¿Vale? ¿Qué puedes teñir Con los quinoides Acetato de celulosa Nylon Y poliéster Ahí si necesitas Un como Esto Un Un mordiente Para que se Que son átomos metálicos ¿No? Básicamente son átomos metálicos Para que se fije El colorante A la fibra ¿No? En este punto Las personas que guardaron Las muestras De las telitas ¿No es cierto? Que tienen En la Que tienen En su En su poder ¿Verdad? Vean que tan sólidos Ha mantenido el colorante Que hacen estos ocho días Sólido significa Si le tomaron una foto El día de la práctica Y tómenle una foto Ahora mismo Y compárenles ¿No es cierto? A ver Si es que siguen manteniendo La misma intensidad De color Que tenían en la foto O cuando recién salían De ese baño caliente Que hicieron en el laboratorio ¿Vale? Eso es bueno Que tan sólido es Y una vez Que le hayan tomado foto ¿No es cierto? A los ocho días Lávenles Lávenles a mano Pónganles de ahí En la lavadora Bueno Solo pondrán las telitas En la lavadora No pondrán Pues otra ropa ¿No? Y cuéntenme Cuáles se quedan Realmente teñidos ¿No? Cuáles realmente Se quedan teñidos Pero bueno Con los quinoides Te va muy bien Para el nylon Para el poliéster Y la acetata de silencio ¿Sí? Aquí tienes quinoides Alizarina Por ejemplo Es uno de los quinoides El ácido carmínico Tienes otro de los quinoides Esto es fácil de conocer ¿No? Fíjate Es la estructura De antraceno ¿Sí? La estructura De antraceno Con estos Dobles de ácido Aquí ¿No? Acá tienes lo mismo ¿No? Te lo voy a ver acá Para que lo veas Esto es un quinoide ¿Sí? Bien El ácido carmínico Le dice ahí El rojo disperso nueve Que lo tienes acá arriba Pues ¡Uf! El rojo disperso nueve ¡Mmm! Claro Esto va a ser poco soluble En agua Si te caes en cuenta ¿No? ¿Sí? Ah Tienes el rojo disperso Once ¿Qué es lo que cambia Entre el nueve Y el once ¿Qué es lo que cambia La inclusión De un ausocromo más ¿No? Estoy marcando el cromóforo Esto de aquí Para que se lo identifique ¿No? Aquí tengo juglona Que esto bueno Ya no es antraceno Si no es naftaleno Tengo los dobles de nascen Y aquí tengo la ausona Que también ya les Les comenté antes ¿No? Estos son los quinoides ¿Vale? Y por último Llegamos a los indigoides Esto está en las gamas De los azules ¿No? Entonces ¿Te acuerdas Que hablamos del índigo Y que yo te decía A ver Mira Primero tenían que moler Moler la piedra Que es del lapislazo Y lo que esto es Los judíos Los judíos Los egipcios ¿No es cierto? Y claro No había color azul Hasta que por ahí Se encontraron Con la plantita La indigofera Y la indigofera Pictorium Que te enseñé La clase pasada De ahí el nombre De este color El color azul De los índigos ¿Verdad? Y pues descubrieron Que pues Macerar esa plantita Y después La reacción Con el aire ¿No es cierto? Al secarse Te causaba el índigo Ya aparecieron pinturas Y tanta cosa Pero Si no es por la química Muchachos No tendríamos nosotros Este Este frasco De color azul O tu ropa De color azul O tus blujines De la actualidad Entonces Estamos hablando De 1882 Cuando el buen amigo Bayer Brutson Propone Pues la síntesis Del índigo ¿No? Sí Y en el laboratorio También se puede obtener Índigo ¿De acuerdo? A partir de la anilina De otra vez La bendita anilina Para llegar a obtener Índigo ¿No? Y pues El hecho de que Tengas que obtener El El colorante O el pigmento ¿No es cierto? Porque depende del medio En cuál se solubiliza Y en cuál no A través de muchas Reacciones químicas Me encarece Y es por eso que te decía Hasta en la actualidad Se mantiene Que el color azul Para las fibras Es el más caro ¿No? Es mucho más barco Pintar de amarillo De negro De rojo Que pintar con el medio ¿Vale? ¿Sí? En este punto Es aquí cuando Yo les envío A la aula de mitad Pero posiblemente Ya lo vieron No lo sé Pero posiblemente Ya lo vieron Esto ustedes Conociendo Lo que les gusta La gilita orgánica ¿Sí? Aquí en colorantes Fíjate Tengo Sobre pigmentos Y colorantes Tengo Más videos ¿No? Les mandé a ver El rosa más rosa Del mundo de té Les mandé a ver El Invasion of Blue Estos cuatro primeros Del chemistry of color Y acá tienes otros Fíjate Cómo se hacen Los pigmentos Inorgánicos Este filtro Rotatorio Para sacar el pigmento Y estos Otro Otro videíto De By Fox By Fair Rocks Son chiquititos Son pequeñitos Que te indican Más o menos Cómo se hacen Estos pigmentos Sintéticos ¿No? Bien Estoy seguro Que ya los Supas que alguien Muy activo Ya los vio a todos Que es aquí Cuando se los envío Se los envío a ver ¿Vale? Para la parte sintética De estos Polímeros Sintéticos ¿No? Y no te olvides De esto Son cinco Grandes tipos Sin ser los únicos Azocolorantes Nitrógeno Doble enlace De nitrógeno Trifelil Metano Tres feniles Tres anillos Bensénicos Alrededor de metal Nitrados En los anillos Bensénicos ¿No es cierto? Bensénico Antraceno O fenanteno O naptaleno Con NO2 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 Quinoides Están basados En antraceno ¿No es cierto? Con los En el grupo En En doble enlace El oxígeno En sus carbonos ¿No? Puede ser El antraceno O naptaleno El índigo Pues que se obtienen Del índigo ¿No? A través de reacciones ¿Vale? No te olvides Que Los Triferil Metanos Te van muy bien Para fibras acrílicas Los nitrados Te van súper bien Para seda ¿Verdad? Los quinoides Te van muy bien Para acetato De celulosa Y nylon ¿Verdad? Pero este ya Necesitas Y poliéster Necesitas Un mordiente ¿Verdad? Y pues los Indigoides Podrían ser Directos ¿No? Ya Y la última Parte de esto Yo creo que ya Sí, yo creo que Nos quedamos Terminando Aquí ya serían Los indicadores Pero a ver ¿Cómo vamos En el tiempo? Siempre Suelen cansarse Ustedes un poco A veces mucha Información Les Turba Pongamos Pongamos preguntas A ver si es que Se animan a hacer Preguntas De aquí Dado que hemos Cumplido Nuestra primera Horita de Gracias Veo a la sala De acá Y no veo Ninguna Manito Levantada Preguntita Presenta Ya ¿Alguna Duda? ¿Alguna Pregunta? El código Del mente Es 6555 1405 Es el 555 1405 ¿Alguna Duda? ¿Alguna Pregunta? ¿Alguna Están ahí Todavía Cada vez Hay menos Ya quedan 16 Estaban 20 Cuando regresé Había Estaban 17 Y ya se ha Salido Todo En 16 Aquí ¿Alguna Pregunta? ¿Alguna Azul De metileno Es un Colorante Conocido Establemente Como Otros Colorantes De azules Veámosle La molécula Para Adacto Dispuesta A Esto Incluso Se ponía Para Desinfectar ¿No? En Especiera Se ponía Si De metileno Según Lo que yo Me acuerdo Vemos la Wikipedia A ver si Lo podemos Clasificar Ah Mira Tú Esto No cae Dentro De ninguna De las Clasificaciones Anteriores ¿No? Tienen La base Del Trifilil Metal Del Antraseño Correcto No No Un Aso No No Es Trifilil Metal Evidentemente No Es Quimoide No Es Vivoide No 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 Sé Por qué Este No ha Sido Tan Porque Verás Para que Algo Sea Colorante Para Teñir Las Celulitas En Estudio Químico Pero Para que Esta Cosa Llega A ser Va En Acuicultura También Para que Algo Llega A ser Colorante Como tal Necesitas De estabilidad En el Color ¿No? O sea De que El color Se está ¿No? De que Apenas Te sale La Prenda Teñida Es Lindísima ¿Verdad? Pero Pasan Los días Y se Sale El Color O se Lava Después De Diez Lavadas Ya Este Negro No es Tan Negro Como Antes ¿No? Tienes que Ser Estables En el Color Mantener El Brillo Mantener Matiz Que Se Disperse Muy Bien En El Agua Para Poder Departir Las Telas El Azul De Metileno Creo que Está En Otro Campo Yo recordaba Que Eso Se Ponía En Las Peceras Y Esto De Que Se Tiñen Las Células Conocí De Metileno Perfecto Que También Es Parecida Bueno No es Parecida Sino Es Otra Tensión Como Diferente A La Tensión De Gran Entonces ¿Por qué Nos Conocí Invincialmente? Pensé Yo Que es Por Eso De Que No Hago El Resultado Sobre Las Fibras ¿Cuál sería un Ejemplo De Mordiente Cromo Sales De Cromo Especialmente Son Muy Interesantes Para Hacer Mordientes Para El Tema De Las Fibras ¿De Acuerdo? Esto Lo Estudiamos Un Poquito Más Cuando Hablamos De Las Fibras Para Poder Entender Porque Ahorita Solo Tenemos Una Parte Sales De Cromo Sales De Cromo Son Muy Buenas Mordientes Para Poder Tenir Una Fibra Estamos Hablando De La Primera Parte Que Es El Colorante Sintético O Mejor Que Natural Vale En Ciertos Casos Necesitamos Un Mordiente En Otros No ¿De No? Entonces Para Obtenir La Fibra Para Tener Tu Ropita Anticolores Necesitas Combinar Dos Cosas ¿No? Tres Cosas Fibra Tolorante O Pigmento Y El Proceso Todo Eso Estudiamos Ay No Sobre Que Investigamos No Ah Cómo Actúa El Mordiente Ah Perfecto Cómo Actúa El Mordiente Es Sirve Como De Anclaje Imagínate Que Aquí Mi Mano Es La Fibra Aquí Mi Puño Es El Colorante No Se Unen Por Su Química Pero El Mordiente Es Como Una Anclita Que Permite Que Los Dos Se Unan ¿No? Eso Básicamente ¿Por qué Los Colorantes Dispersos Bueno Eso Está La Respuesta Está En la En la Estructura ¿No? En la Estructura Fíjate Para que Se Solubilice En Agua Necesitas Que Forme Puentes De Hidrógeno Si No Te Forma Puentes De Hidrógeno Esto No Difícilmente Esto Se Podría Solubilizar Un Poquito En Agua Este También Un grupo ¿No? ¿Sí? Pero Hay Otros Estas Estructuras De Acá Que No Te Van A Formar Puentes De Puentes De Hidrógeno Porque Le Gana La Mira Este De Acá Muy Poquitos Puntos De Hidrógeno Tiene Dos H Por Tanto Son Pocos Solubles Este Es Diferente Porque Está Lleno De H Este Es Carmínico Me parece ¿No? Es por Eso Simplemente Es Porque No Se Solubiliza Porque Su Molecula No Permite Formar Puentes De Hidrógeno Ya Está Más Dudas Por Acá No Hay dudas ¿No? Pues Vale Pasa Nada Hablemos De Los Indicadores Ya Con Esto Le Damos Por Cerrado A Nuestra Asignatura En Este Año 2021 Aquí Ya Nos Demos Para 2022 Bueno Hablamos De Indicadores Que Con Esto Ya Sabamos ¿No? Porque Hemos Hablado De Colorantes Naturales Colorantes Sintéticos Y Ahora Caemos En Indicadores Primero Compuesto Orgánicos Coloreados Esta Palabra No Me Gusta Mucho Sino Son Compuestos Que Emiten Que Absorben Que Emiten Distintas Logituras De Onda ¿No? Perfecto Lo que está Interesante Esto Es que El Cambio En El Color Está Totalmente Relacionado Con Un Cambio En El pH Y Esto Del Cambio En El pH Está Absolutamente Relacionado Con Un Cambio En El Potencial De Oxidación Hablar Del Cambio Del Potencial De Oxidación ¿No Cierto? Pues Es Muy Bueno Porque Tú Puedes Medir El Flujo De Los Electrones ¿No? Cuando Haces Una Titulación Y Lo Vas Siguiendo De Manera Potenciométrica Con Los Electrones ¿No? Tú Vas Viendo Como Ese Flujo De Electrones En Tu Medio ¿No? Cierto Te Mantan Distintos Voltajes ¿No? Entonces Súper Interesante Porque Son Cambios Muy Muy Precisos Por Esto ¿No? De En un Rango Específico Del PH Cambian De Color ¿De Acuerdo? ¿Cuáles Son La Los Más Conocidos De Rango Así Se dice Los Únicos Los Trifilin Básicos Es decir Las Oftaleínas ¿No? La Fenoftaleína Pues Es La Más Común Para Ustedes ¿No? También Tienes Los Nitroidesocompuestos Que Los El Rojo Y El Naranjado Demetido ¿No? Nitroidesocompuestos Perfecto Y pues Tienes Cambios De La Forma Ácida Y Tienes Cambios De La Forma Básica De Estos Indicadores ¿No? Eso se Llama Mesomerisma Cuando Tienes Y No son Cambios Estructurales Sino Simplemente Cambios De Los Grupos A Un Sucronos Que Es lo Que Le De Tener Súper Claro ¿No? Para Que Tengas Un Indicador ¿Sí? Me gusta Mucho Esta Imagen En La Cual Están Listados En La Parte Izquierda Están Listado En La Parte Izquierda Pues Los Más Comunes De Estos Indicadores Aquí Tienes La Tocina Osteleína ¿No? Acá Le Tienes Al Rojo Y El Naranjado De Metilo Que Hemos Hablado Este Momento ¿No? Entonces Me gusta Mucho Lo Agen Porque Dices A ver Yo quiero Realizar Una Reacción Química ¿No? Cierto De Valoración Y De Titulación Para Ver El Cambio Del pH Entre El Ácido Y El Básico La Fenocelina Me va A ir Muy Bien Porque Más O Menos El pH En El Que Cambio Está Por Aquí ¿No? Está Aquí Por Siete Y Medio Más O Por Ahí Estará Pero Es que Ya Muy Básica Deja De Ser En Rosada La Fenocelina Y Se Pasa En Blanca Pero Entonces Claro Esto También Tiene Para Saber A Si Voy a Utilizar Azul De Timol Por Ejemplo ¿No? El pH En Solución Si Es En Los Años 90 O El Sigo Pasado ¿No? Más O Menos En Siete Bueno Antes Del Siete Todo Lo Que Está Para Acá Rojo Ácido Tomamos De Papel Tornazol Y Lo Veías Acá Azul ¿De acuerdo? Dices Ah Ya Cambió Tengo Un pH No Te Dice Exactamente Cuánto Tienes ¿De acuerdo? Pero Te Da Una idea De Más O menos El El H Cambia ¿No? Vale Perfecto Aquí te he puesto La reacción Del Analejado De Metino Que Es De Los Más Comunes ¿No? Cierto Que Ya Te La Puse Antes También Cambia De Rojo Amarillo Y Cuando Estás Por Un pH Superior Al 4.4 ¿No? Aquí Están Puesto Las El Colores De La Fenox Caleína ¿Verdad? Que Pasa De Naranja Incolor A Rosa Y Que Porque Como Están Estudiadas Las Fenox Caleína ¿Verdad? Pues Ya se Tiene Claro Hasta Las Estructuras Tridimensionales Que Tiene La Molécula Dependiendo Del pH ¿No? Entonces Naranja Cuando Es Un pH Es Súper Contra Ácido ¿No? Está En Blanco Está En color O Cuando Está Del 0 8.2 Está Rosadita Como Tú Le Viste En Laboratorio 8.2 A 12 Y Sobre Negro Del Cromo Esto Del Negro Del Cromo En Te Cambia Entre Azul Y Entre Azul Y Bojo ¿No? Tiene Un Color Burdeo En pH 6.3 Y El Color Naranja En El 8.5 Que Es Un Trianón Aquí Está La Estructura ¿No? El Famoso Negro Del Cromo Y Tú Eras Profe ¿Pero Por ¿Por qué Es Famoso El Negro De Ericron O sea Que Tiene Que Tiene Especial Este Indicador La Respuesta Es Muy Sencilla Cuando Se Hace Análisis De La Calidad Del Agua Hay Un Parámetro Que Se Conoce Como Dureza Dureza Cálsica Dureza Magnésica O Dureza Total Que Es Más O Menos Decirte Cuántos Miligranos Por Cada Litro De Agua Tienes Carbonato ¿De Acuerdo Entonces Esto se lo hace Por titulación Se le coloca La muestrita De agua Le colocas Un poquitito De negro Dericromo Y titulas Con LTA Acil Epilén De Amino Tetracético ¿Sí? Y en el cambio De color Tú miras Cuánto LTA Has Gastado En la titulación Solo Multiplicas Por el factor Y te sale La dureza El agua De 80 Que es Más o menos La dureza Normal Del agua Quintinto ¿No? Un agua Más dura Del agua De la costa Está por Sobre Los 120 150 miligramos ¿No? 200 por litro De carbonato Es por eso Que el sabor Del agua De la costa Es un poquito Diferente Al sabor Del agua De aquí De Egipto ¿No? Entonces esto Para análisis De agua Es la cosa Más maravillosa Que hay Si trabajas Dentro de esa Línea De los análisis De agua Te toparás Con negro Dericromo Aquí te pongo Las reacciones ¿No? Los pH De los que cambian Es un Aso colorante ¿No? Si lo ves Por esto Los nitrófonos Que están ahí Es un Aso Estrano Es color ¿No? Muy ácido Menos ácido Y pues Cuando llegan A los pH básicos Se te hace azul ¿Se acuerda? ¿Cuándo utilizar ¿Cuándo decidir Utilizar Un Un indicador Versus otro indicador? O sea Profe ¿Utilizo azul de timón O utilizo fenophtaleína? Bueno Dependerá Dependerá Del tipo De Como esto De cambio Que tú quieras medir Si tú quieres medir Por ejemplo Un cambio Que se va a dar Alrededor de este pH Pues mejor te va a ir El azul de timón Que la fenophtaleína ¿No? O Un cambio Que está por aquí Del 8 al 9 al 6 Mejor te va a ir Este que la fenophtaleína ¿Vale? O sea Es donde tú quieras Ver los cambios Entonces Mira Quiero ver Si esta reacción química Me funciona A este pH ¿Qué pasa Con la Con la actividad De estas moléculas En otro pH Que sirven Los indicadores Para ver Qué nivel De acidez O de elasticidad Tiene Ahora bien En el siglo 21 Pues ya tenemos Electrodos Potenciómetros Pues es más rápido Coger el electrodo Del potenciómetro Meterle la solución Y decir Ah mira Estoy en pH tanto Y ya está Pero también Se utilizan Indicadores ¿Bien? También tengo Otro acá El verde De bromo Que son Que me parece genial Este Lo siento Porque hay un pH En la cual Si te juntan Estas tres Mojitudes De onda Te juntan Estas tres Mojitudes De onda Y pues llegas A estabilidad Por resonancia Que imagino Que en la química Orgánica Habrás visto Lo que es El benceno Por ejemplo Es un híbrido De resonancia Y ahí lo tienes O sea Aquí Si te van a juntar Las tres Y va a aparecer Es algo Medio difícil De identificar En qué Adelante En qué color Estás Entonces Mira Entre el pH 3.8 Y el 5.4 Estás ahí Entre que es Amarillo Azul Verdos Porque es ahí Lo que se te juntan Las tres Las virtudes De onda De misión Verde de bromo Corazón Tienen que ser utilizados En el laboratorio Dependiendo De la versión Que tú vas a seguir Y estos son Los indicadores Y creo que Así Hemos llegado Actualmente A la presentación Mis queridos Estudiantes Sí No sé Si tienen dudas Ah Sí Mira Para la presentación Los estudiantes Invitados Hay una presencia De activantes O desactivantes ¿Y por qué? ¿Activantes? ¿Desactivantes? No han escuchado Esta palabra Antes No sé Si te refieres Con esto A los Catalizadores La verdad No lo sé Yo imagino Que para los Conferencia De metano Necesitarás De hacer Tu proquímica Totalmente Necesitarás De hacer Tu proquímica Y de ahí Que tengas Necesidad De De otros Reactivos Que Que te permitan Eniglo Pues pensaría Que sí No lo sé Pero me lo Escribo Aquí en las notas Para tenerlo Claro Para otro Ciclo Académico Porque quieren Ver las reacciones De Las reacciones De síntesis ¿No? De los Colorantes ¿No? Y veo que les he Llamado La reacción De síntesis Del frijol Invitado ¿Ya? Toda esta presentación Yo me voy a dar Todo esto Aquí Uy Ya me van quedando Menos Ya me quedan 15 No Pues Qué poca motivación Le ponen Ustedes A las O sea Yo profesor Veo y les veo Un instante Conectados 20 Y después Les veo Conectados 17 Regreso A ver Tengo 16 Y ahora Tengo 15 O sea Mejor no vengan Desde el inicio Diría yo ¿No? Es que pena O sea Da pena Yo imagino Que justo Ese instante Se les puede Intervenir Bueno Imagino Que no hay dudas Imagino Que no hay preguntas Pues les deseo Una feliz Navidad Un próspero Año De 2022 Cuídense Mucho Muchos Éxitos Y nos estaremos Viendo en anero Muchachos Adiós Buen día